Queremos informarle a la Comunidad de Puerto Iguazú que en presencia del concejal, el secretario de la Pública, miembro de gabinete, el director de defensa civil de nuestra comunidad, le hemos enviado una nota al cónsul argentino de Puerto Iguazú en el día de ayer, en el cual manifestamos nuestra preocupación de lo que está sucediendo con los compatriotas que llegan al centro de frontera. Y le pedimos su intervención ante las autoridades nacionales de nuestro país para que gestione vuelos, es decir, puentes aéreos desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú hasta algún aeropuerto de Capital Federal o en todo caso provincia de Buenos Aires. Hoy el Gobierno Nacional está repatriando, está enviando, está pagando vuelos de distintos países del mundo para que lleguen a esa isla, a los compatriotas. Creo que nosotros, los que conformamos el pueblo de Puerto Iguazú, nos merecemos exactamente lo mismo, a que el Gobierno Nacional tome esa decisión de repatriar directamente del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú. Hemos elaborado esta nota, el concejal tiene en mano, en la cual solicitamos que intervenga con las autoridades nacionales para que esos vuelos se realicen de pos. Y le hemos comunicado también, con el mayor de los respetos, a que informe a todos los argentinos que están regresando vía voz a que no vengan al centro frontera, a que no pasen el puente internacional Cacredo Neves, para que no se concentren, no se congestionen en cantidad de personas porque hemos tomado la decisión también con el equipo de trabajo y los concejales de no permitir la circulación de los micros de cualquier parte de la ciudad hacia el centro frontera. Tenemos que evitar, es decir, prohibimos el traslado de los compatriotas que llegan al centro frontera, ¿no es cierto?, transitando por la ruta nacional número 12 o la 101 hasta el aeropuerto internacional de acá en nuestra comunidad. Puro y exclusivamente para resguardar la salud del pueblo de Puerto Iguazú y también para resguardar la salud de los compatriotas. Así que le pedimos por esta nota de intervención al cónsul argentino a que por favor tome carta en el asunto. Y también decirle al pueblo de Puerto Iguazú de que ya están interiorizados e informados, el gobernador de la provincia, el presidente de la nación y absolutamente todos los medios de prensa, como habrán visto, de la provincia del país y también del vecino país de Brasil. Esto le pedimos al cónsul y le pedimos al pueblo a que siga colaborando y acompañando, quedándose en su casa. Si esto no se da porque siguen llegando personas al centro frontera, lamentablemente vamos a tener que tomar en conjunto con los procesales y gabinetes una decisión más extrema. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Si hay que tomar una decisión más extrema, lo vamos a hacer. Le pedimos a los queridos vecinos que trabajan en el centro frontera que sabemos que hay líneas que tienen que seguir en su trabajo, a que colaboren. Somos conscientes hoy de que fuerzas de seguridad policiales de la nación están trabajando para tratar de seguir dándoles salvoconducto a los compatriotas que están ingresando y que hoy, el día de hoy, fueron hasta el aeropuerto internacional. Pero a partir de hoy, si eso sucede, las medidas van a ser más extremas. Cuidemos, por favor, al pueblo de Puerto Iguazú. A los señores jefes de la fuerza que son, por sobre todas las cosas, vecinos y tienen a sus familias acá. Sabemos que hay órdenes que tienen, ¿no es cierto?, que cumplir. Pero, por favor, también que vean, que vean en el fondo sus corazones de que son vecinos y que tienen a sus familias. Así que si no se sigue cumpliendo, como pretendemos esto, con el paso de esta mañana de algunos argentinos yendo hasta el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, tomaremos medidas muy extremas. Le invitamos a que acompañe y colabore.